La noche está oscura, está perfecta pa' amarrar una aventura Y la disco más segura, que de todas las gatas me llevo una La noche está oscura, está perfecta pa' amarrar una aventura Y la disco más segura, que de todas las gatas me llevo una Ella me quiere lejos, porque dice que yo soy un mujeriego Que solamente juego al amor y que lo que busco es sexo Ella me quiere lejos, porque dice que yo soy un mujeriego Que solamente juego al amor y que lo que busco es sexo Ella me quiere lejos, porque dice que yo soy un mujeriego Que yo solo juego, que las utilizo y las dejo Que yo soy un teso, pero en su mente me tiene un queso Y no quiere hablar conmigo, porque coquete conmigo Y dice que yo soy mentirita, que eso nadie me lo quita Que yo ande con dos o tres de sus amiguitas Pero no es cierto, tampoco digo que yo soy un santo Pero en realidad no sé de qué amiga me estás hablando Darte la oportunidad, de esta noche conocerme Y tú ya verás, y yo pueda contacerme Seré tu dueño, y no imagines que yo solo quiero un juego Ella me quiere lejos, porque dice que yo soy un mujeriego Que solamente juego al amor y que lo que busco es sexo Ella me quiere lejos, porque dice que yo soy un mujeriego Que solamente juego al amor y que lo que busco es sexo No tragas la santita, yo sé que este macho a ti te excita Oye, pa' rascarte, dime dónde es que te pica Y cuidado, que amaneces en mi camita Pasión y sexo es lo que tu cuerpo necesita Me gusta verla maquillar, cuando entra a la pista Pero bien guía, y su cuerpo de mexica Es la atracción, ponela al disco, ella baila reggaeton Me gusta verla maquillar, cuando entra a la pista Pero bien guía, y su cuerpo de mexica Es la atracción, ponela al disco, ella baila reggaeton Ella me quiere lejos, porque dice que yo soy un mujeriego Que solamente juego al amor y que lo que busco es sexo Ella me quiere lejos, porque dice que yo soy un mujeriego Que solamente juego al amor y que lo que busco es sexo Ella me quiere lejos, ella me quiere lejos Esto fue, ¡Jorky Greco! Ella me quiere lejos Ella me quiere lejos, porque soy un mujeriego Eliazar Porque soy un mujeriego Vamos a hacer maldades Ella me quiere lejos, porque soy un mujeriego